De partida... ¡Verde! ¡Sale el tíceps conmigo! Vamos a ver... ¡Oh! ¡Reverso para el tíceps! ¡El tiempo sigue corriendo! Ahora sí... El fin hacia la izquierda... ¿Dónde está la gasolina? ¡Ahí está! ¡Aparecen en la recta esterna! ¡Aparecen en la recta esterna! ¡Aparecen en la recta esterna! El tíceps recuperándose... ¡Horberto Reine! Y Alexander Aguilar... ¡Acelerando con todo! ¡Se presenta el tíceps! ¡Ahí viene el tíceps! ¡Con todo! ¡Lluvia de lodo total! ¡Mantada verde! ¡Piedos de gasolina! ¡Verde también!